Vale, ahora pues nos vamos a liar a conectar cables, esto no tiene ningún misterio en el sentido de que por ejemplo tienen todos forma, mirad aquí, vale, este cable solo puede ir a un sitio, veis que tiene ahí una parte tapada, a ver si lo veis mejor, así, pues ese iría a este de aquí que coinciden, si os fijáis, pues tiene, donde hay un taponcillo, pues tiene esa forma, estos son los USB y también tienen su forma, fijaros. Vale, justo falta uno de los últimos, que si os fijáis aquí, es igual, está este que es el USB del frontal, el 3.0 o 3.1, que son USB 3, y lo mismo, la forma, tiene su forma y tiene ahí esa muesca, pues para que no nos confundamos en cómo comerlo, comerlo no, ponerlo, habrá gente que se lo coma, pero no es mi caso. El conector de la fuente de alimentación, hay uno aquí y otro aquí, muy importante poner los dos, pero lo mismo.